El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas, presidente de México, expropió y nacionalizó la industria petrolera. Sin embargo, a pesar de que en un principio las compañías petroleras iniciaron un boicot con el que intentaban impedir que México adquiriese productos químicos o maquinaria indispensable para el proceso de refinamiento de petróleo, y que el gobierno de Gran Bretaña y Países Bajos trataron de ejercer presión para que México diera marcha atrás con la expropiación, el gobierno de los Estados Unidos, en cambio, dirigido por Franklin D. Roosevelt, brindó su apoyo a la política mexicana y frenó las acciones de los afectados por las medidas del gobierno de Cárdenas. Las razones de tal apoyo tienen su origen en la geopolítica. Los bandos para una eventual guerra en Europa se estaban perfilando. Convenía que México siguiera mostrando su simpatía para el bando de los aliados. No reconocer la expropiación podría permitir que el bando del eje fortaleciera sus relaciones con México y que como resultado México cambiara radicalmente su política exterior, o que se diera una guerra civil con los mismos tintes políticos que la guerra civil española. Ante el riesgo de que el franquismo hiciera proselitismo en Hispanoamérica, el gobierno mexicano desarticuló a principios de 1940 el proyecto de Quirico Michelena, guionista y director de cine, quien pensaba realizar películas con ideología franquista para la compañía industrial de film español SA y pensaba distribuirlas por América del Sur. Este suceso llevó a que se le negara a Michelena su participación en cualquier film posteriormente. Las alarmas en Estados Unidos e Inglaterra sobre la infiltración de propaganda enemiga en Hispanoamérica se dispararon cuando al incidente de Michelena se sumaron informes de la situación en Argentina, pues la Argentina Sono Films tenía relaciones bancarias con sede en el Banco Germánico de Buenos Aires y producía cortometrajes documentales en apoyo al eje, además de que el gobierno argentino haciendo valer su neutralidad censuró películas como El gran dictador de Charles Chaplin, La invasión de Michael Powell, El agente secreto de Japón de Irving Pinchel y Por quien doblan las campanas de Sam Good. Se creó una lista con gente no grata que las industrias fílmicas argentinas debían cumplir si querían seguir recibiendo filmes desde Hollywood, pero además se ejerció un bloqueo de insumos cinematográficos argentina con el fin de estropear su producción fílmica. A México, en cambio, a través de la Oficina de Coordinador de Asuntos Interamericanos, se le brindó material para sus producciones fílmicas. La misma oficina patrocinó filmes con propaganda aliada como ¿Cómo responde México al llamado continental? o ¿México construye una democracia? También se facilitó la distribución de las películas mexicanas en Hispanoamérica y se limitó la distribución de filmes de Hollywood, esto bajo la política del buen vecino. El gobierno mexicano, supuestamente neutral, era hostil al fascismo europeo desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Cuando Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia en 1940, esta hostilidad se volvió más patente cuando en abril de 1941, el gobierno mexicano, utilizando como excusa el derecho de hangaría, incautó 10 barcos italianos y 2 alemanes que se encontraban en Veracruz y Tampico. Pero, ¿qué es el derecho de hangaría? Es una figura jurídica utilizada en las llamadas situaciones de emergencia, consistente en la incautación por un beligerante de la propiedad mueble enemiga o neutral para servirse de ella en su lucha contra el adversario. Quien ejerce esta figura jurídica debe además dar una indemnización. México no estaba en guerra ni se encontraba en una situación crítica, razón por la cual el uso del derecho de hangaría no era lícito y, hasta donde pude investigar, no se realizó un pago a las navieras italianas o alemanas tras la incautación. La incautación de los buques es de facto un acto de agresión ejercido de México contra Alemania e Italia. Sin embargo, ante esta agresión, ni el gobierno alemán ni el italiano actuaron con violencia. La hostilidad de México siguió cuando el 7 de diciembre de 1941 rompió relaciones con Japón y, posteriormente, el 11 del mismo mes con Alemania en rechazo al ataque a Pearl Harbor. Una actuación extraña si suponemos que México se declaraba neutral y la acción japonesa se había llevado a cabo contra Estados Unidos, quien era socio comercial de México, pero no su aliado. La reacción violenta alemana tuvo que esperar hasta mayo de 1942 cuando el U-106 tipo 9B al mando de Hermann Rasch hundió el potrero del llano el 13 de mayo de 1942 y el 20 del mismo mes al faja de oro. El presidente Ávila Camacho el 28 de mayo de 1942 declaró el estado de guerra con Alemania, entrando así México a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay otra versión del hundimiento del potrero del llano y del faja de oro. Juan Rulfo, en una entrevista en el programa A Fondo, realizada el 17 de abril de 1977, declaró que... ¿Y qué cosas hacía usted en esa oficina? Perseguir extranjeros. Perseguir extranjeros. Sí. Extranjeros que estaban clandestinamente. Sí, extranjeros ilegales. Ilegales. Es el trabajo de los trabajadores, de los agentes... Funcionarios de inmigración. Durante la guerra estuvo usted ocupándose... Que nunca capturé ninguno. Usted no capturó nunca, ¿no? Durante la guerra se ocupó usted de la distribución de las tripulaciones de los barcos alemanes que llegaban a México. ¿Cómo sabe usted todas estas cosas? Bueno, no sé. Yo he reunido algunos datos y parece que este es uno de ellos, ¿no? Sí. Efectivamente, tuve a mi cargo la tripulación de los barcos alemanes e italianos que se refugiaron en México, en los puertos mexicanos durante la guerra. ¿Y usted entonces los internaba? No, no estaban internados. ¿Qué hacía con ellos? Tenían en la ciudad de Guadalajara como cárcel. Ajá. Vivían en la ciudad. Vivían en la ciudad libremente, ¿no? Y solamente todos los días les pasábamos listos. ¿Y los barcos estaban en calidad de...? Los barcos, los barcos, el gobierno se apoderó de ellos. El gobierno se apoderó de ellos. Eran barcos tanques, eran barcos petroleros, la mayor parte, excepción de uno de ellos que era el transatlántico orinoco. Y los puso a navegar con bandera de panameña. Después hundieron dos esos barcos. El luchifero que le habían puesto potreo del llano. Y el otro, el rin, que se llamó Cerro Azul. ¿Y quién los hundió? Se hundió, se estallaron las galeras, las galeras porque eran, las tripulaciones eran tan buenas. Nuestras tripulaciones eran tan buenas para operar estos barcos. Eran barcos muy modernos. Y los quisieron utilizar a los tanquistas, a los foquistas, ¿no? Se llaman. A los fogoneros, pues, originales, por tratarse de extranjeros, ¿no? Entonces se les estallaron las calderas, los barcos, se hundieron. Pero dijeron que eran submarinos alemanes que, porque se hundieron a 300 metros de la costa, que eran los submarinos alemanes que habían ido hasta allá a hundirlos. En operación de represalia, ¿no? Haya sido como haya sido, la conclusión a la que podemos llegar es que, desde 1938, a cambio del reconocimiento de su expropiación petrolera, México se había convertido en un aliado de facto de Estados Unidos, aún cuando en apariencia era neutral. En el camino, fortalecieron diversas industrias, como la de las películas, en detrimento de la misma industria en Argentina. Esto sin duda colaboró a aquella imagen que en décadas después tendría México como el hermano mayor de Hispanoamérica. Pues, su apoyo a los Estados Unidos y su expropiación le dio una ventaja con respecto a los demás países de América Meridional.